Norberto Derro, ¿por qué estaba hoy acompañando Propuesta Mujer? Fundamentalmente, un homenaje hace muy pocos días, el 8 de marzo, se cumplió el Día Internacional de la Mujer. Creímos que de alguna manera había que acompañar la organización civil de Vicente López, justamente porque se iba a destacar y premiar a 13 personalidades mujeres de Vicente López que contribuyen a ser grande nuestra ciudad y el país. De distintas actividades profesionales, sociales, políticas, económicas, educativas. Creó que es un ejemplo de todo esto. Yo les decía a algunos hace un rato, ¿no? Esto del festejo del Día de la Mujer y el Día, que no hagamos tantos reclamos. El día que no se festeje el Día de la Mujer, quiere decir que va a haber igualdad de género, que van a ser iguales hombres y mujeres, ojalá que llegue ese día, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, es un humilde homenaje que ha hecho esta ONG y queríamos estar presentes junto al Intendente de San Isidro, Gustavo Poza. Hoy en día se habla de la situación de la mujer a partir de la violencia de género que ocurre. ¿Ustedes cómo lo observan desde un ámbito legislativo, por ejemplo? Que hay que trabajar muchísimo, muchísimo en esto. En las democracias modernas en general y en nuestro país también, el avance de la mujer justamente para la igualdad de género ha sido muy importante. Pero falta mucho para hacer uno de esos temas de la violencia. Otro de los temas en que se trató ayer en la Cámara de Diputados, la nueva ley del régimen del servicio doméstico. No nos olvidemos que la mayoría son mujeres. Estamos hablando de más de un millón doscientas mil personas que se van a regularizar, van a tener obra social, van a tener aseguradoras de riesgo. Bueno, creo que esto se hace trabajando. El ejemplo de ayer es muy importante en el Congreso de la Nación. Unanimidad. Se votó por unanimidad. ¿Cómo la clase política argentina, cuando hay temas que se manejan con grandeza, realmente se puede sacar? Unanimidad en la Cámara de Diputados. Ahora pasará, senador, y seguramente tendremos una ley muy importante. Laura, fijate vos que la ley que estaba vigente, que era del año 1956, en la época de FACI, lo que el país avanzó desde el punto de vista social, económico, reformas de la Constitución, dos reformas de la Constitución, fallos de la Corte Suprema de Justicia, y estábamos regidos por una ley de FACI. Ayer también hicimos con la votación de esa ley un homenaje también a la mujer.